Bien mi gente, ya estamos live el día de hoy Esperemos que esto no se apague Muy bien, ya estamos live el día de hoy Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por regalarme su tiempo Hoy vamos a tener un tema muy candente e importante Hoy me voy directo con las parejas Las que tienen el deseo de emular lo que nosotros con mucho esfuerzo hemos logrado Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Yo soy experto en liderazgo, estoy a tus servicios Soy experto en emprendimiento, soy autor de dos libros Estoy escribiendo el tercero Tengo 15 años de relación con mi esposa Y ahora el 25 de abril ¿Cuándo el 25? Mañana cumplo 10 años de casado con mi esposa 10 años El domingo salimos de aniversario Vamos a ir a Argentina Vamos a visitar a nuestros amigos de Argentina Y vamos a visitar Chile también Voy a estar por... Dios nos ha dado la oportunidad de estar en Argentina En Bariloche, Argentina Vamos a ir a visitar a Bariloche Que es el cono sur O sea, en el conito sur allá abajo Es como el polo norte Pero yo voy a estar en el polo sur Y voy a tener la oportunidad de esquiar Va a ser la primera vez que voy a intentar esquiar Entonces, la idea La idea es que más personas puedan emular esta vida que nosotros nos hemos dedicado a crear A Aurillo ¿Ok? No ha sido sencillo Claro que no Pero ver jóvenes Nosotros nos casamos con 25 años Y que nos hayamos quedado juntos No es tan común Conocemos muchas amistades Y muchos cuentos que estuve escuchando Que se casaron Que ya se divorzaron Que se casaron Y que viven separados Que se casaron Y viven en cuartos diferentes Aunque en la misma casa Porque las cosas a veces van tan mal Que usted ni siquiera tiene dinero para usted mudarse O sea, te tiene que quedar en la misma casa Viviendo en un cuarto diferente Que es ridículo Es más grande O sea Entonces Te voy a recomendar libros Que nosotros hemos leído Para nosotros poder madurar nuestra relación Pero Más que todo Yo tengo hoy para ti 5 puntos Y más para los hombres Voy a hablar para los hombres Porque es mi caso Ok Y quiero que sepas Que voy a hablar Desde el punto de vista Como hombre Pero con el resultado en la mano O sea Tenemos 10 años de casado Y ahora estamos escribiendo un libro juntos Que se llama Emprender en pareja Yo fui el prologuista Fui el prologuista De su primer libro Y eso también es muy raro Muy poco común Que el esposo Que también es autor Sea el que haga el prólogo De El libro de su esposa Eso también es muy Muy difícil De hecho A quienes solamente Solo hemos encontrado Ha sido A Robert Kiyosaki Y a Kim Kiyosaki Ok Entonces Hemos crecido juntos Ella me ha construido a mí Y yo le he construido a ella Y yo Para los hombres O mujeres que están ahí Etiquetan a los hombres Yo te voy a dar 5 puntos 5 puntos Eh Para tú Tener maestría En el arte De permanecer Con la misma mujer Ok 5 puntos Y las mujeres que están ahí También pueden tomar notas Para que cuando Si están solteras Como en el caso de Francesca Si están solteras Entonces sepan Seleccionar De manera Correcta Que dicho sea de paso Es el primer punto Que tengo aquí Para las mujeres Para las mujeres Tengo unos puntos aquí Y ya vamos a comenzar Ok Pero lo que quiero decirte Lo que quiero que te quede claro Si no me conoces Es que Yo me dedico A desarrollarme Y a crecer como persona Y me dedico Me he dedicado A desarrollarme a mí Y a desarrollar a mi esposa Ok Entonces nosotros tenemos 10 años de casado 15 de relación Y yo voy a hablar De mi experiencia El día de hoy Ok Y voy a hablar también De cosas que he aprendido En el camino Con relación a otras personas Porque de la gente Tú puedes aprender dos cosas Valores Y antivalores Cómo se deben hacer las cosas Y cómo no se deben hacer las cosas No está mal Estar alrededor de personas Que hagan mal las cosas Porque Al estar alrededor de personas Que lo hacen mal Tú aprendes a cómo no hacerlo Y a poder hacerlo bien Ok Así que Vamos Es importante que sepan Que cada vez que tú Vaya a ver una Una conferencia de alguien Siempre procura De que tú vayas a escuchar A alguien que está hablando Desde su experiencia Que está hablando con 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 El resultado en la mano Yo estoy hablando Porque mañana Estoy de aniversario Con mi esposa Y el domingo Nos vamos de aniversario A conocer a Argentina Y a conocer a Chile Ok Entonces Yo voy a hablar Desde la experiencia Y va a ser muy fuerte Lo que voy a hablar hoy Así que Grábelo Ponga otro teléfono A grabar el audio Haga lo que usted quiera Pero esto Yo se lo quiero regalar A ustedes El día de hoy Bien Entonces Mujeres Vamos a ver Mujeres Tengo muchas cosas Que decir Vamos a ver Como esto se desarrolla Tengo algunas notas aquí Mujeres Mujeres El problema Usted lo resuelve Y para hombres también El problema Usted lo resuelve En la selección Los problemas Que usted tiene Usted lo resuelve En la selección No hay Noviazgos Con problemas No hay Matrimonios Con problemas Lo que hay gente Con problemas Que se une En matrimonio Lo que hay gente Con problemas Que se une En noviazgo Los problemas Usted los resuelve En la selección Usted no va a cambiar A nadie Una barriga No va a cambiar A nadie Eso no es cierto Entiende La gente dice Lo que va a hacer Desde que usted Lo ve Desde que usted Comparte con esa persona Desde que tú Fuiste a un negocio Y cuando le devolvieron De más Él salió diciéndote Que qué bueno Que le devolvieron De más Que al fin Él se pudo aprovechar Del negocio Entiende Y se quedó Con la devuelta Tú tienes que darte cuenta Si se parqué En el parqueo De embarazada Tú tienes que darte cuenta Si quiere Siempre buscar La manera De salir con ventaja Y de hacer cosas Tú tienes que darte cuenta Mi corazón En la selección Es que está Es que usted Se va a ahorrar Todos los problemas Del noviazgo Y del matrimonio Usted se lo ahorra En la selección El problema Con muchas mujeres Es que se desesperan No estoy comenzando Con los hombres Todavía Con los hombres Tengo cinco puntos Tengo las mujeres Muchas mujeres Se desesperan Porque a los 25 Y más en países Como el nuestro Si a los 25 Tú no estás casada Ya comienzan a decirte Jamoneta Salami Ya comienzan a decirte Toda clase de cosas Y tú comienzas A coger presión Porque tú crees Que te va a quedar sola Mira Te voy a decir Te voy a decir algo Es mejor que estés sola A que estés mal acompañada Es mejor que estés sola A que estés estresada Porque no sabes con quién Cómo se comporta contigo Cómo resuelve una crisis Que tú creaste Adrede Tú la creaste Adrede Mujeres Creen crisis Adrede Eso realmente No hay que decirse Ustedes Ustedes la crean Naturalmente Entonces usted Crea una crisis Y vamos a ver Cómo resuelve el Señor Cómo resuelve Está leyendo el hombre Tú quieres un hombre Que sea detallista Que sea inteligente Que sea visionario Que tire para adelante Y tú no lo has visto Nunca leyendo sus libros Pero mi corazón Y en qué mundo Óyeme Pero ni la Ni la Ni la ¿Cómo que se llama? Ni la cenicienta Era tan inocente Como tú Mi corazón Ay el príncipe azul Mi amor No hay azul Hay mamey Negro Rojo Azul no hay Tienes que trabajar Con lo que tienes Y estoy hablando A la que no han seleccionado La que ya está En matrimonio Ya usted Hice un contrato Y ahora usted Ya firmó Y usted tiene ahora Que trabajar eso Aumentar la calidad De su producto Pero usted no puede salir Del producto ahora Ay Juan Carlos Me dijo Ay verdad Yo seleccioné mal Déjame salir del marido Déjame buscarme otro No así no es Porque el que no muerde Patea El que no muerde Patea Unos muerden Otros patean Pero todo el mundo Tiene lo suyo ¿Entiende? Entonces ¿Qué sucede? Usted tiene que ver Si tiene valores Usted tiene que ver Si tiene principios Mujeres Usted tiene que ver Si tiene carácter Si se dobla Si anda quejándose Si anda quejándose Del sueldo En vez de ponerse A ocuparse Y aumentarlo Si anda quejándose Del jefe En vez de En vez de estudiar más Leer más Desarrollarse más Y hacer lo que tiene que hacer Obviamente señores Todo lo que yo estoy diciendo No está escrito en piedra Porque cuando yo era Yo estaba mucho más joven Yo tenía Recuerdo yo Tenía como 23 años Yo tenía un 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 trabajo Yo tenía un jefe Que realmente No lo entendíamos El tipo me hacía Muchísimo bullying Y yo hasta lloraba De la impotencia Porque yo quería Entrar a trompar Pero no podía Porque iba a perder El trabajo Porque ese es el problema Que muchas veces Donde hay empleos Donde se siembra el miedo Uno está siempre Con un miedo Con una cosa Que uno no quiere Que lo voten ¿Entienden? Pero Usted no puede estar Con un hombre Que anda quejándose Todo el tiempo Mujeres Un consejo personal mío Búsquese hombres No Mujeres disfrazados De hombres Búsquese hombres Hay hombres Que son afeminados Dejenle esa vaina a Dios Que se lo creguen Como ese tigre No te metas tú En ese lío Hombre afeminado En que Encondiéndose Y con una vainita Y que Mi amor Así no Así no Usted necesita un hombre Usted necesita un hombre Al lado suyo Que las represente ¿Entienden? Aprenda a escoger En la selección Porque Usted está Eligiendo un niño Como me eligieron a mí Con 19 años Pero se puede ver Para dónde va Esa Usted tiene que tener visión ¿Entienden? Así como tú vas al supermercado Y sabes escoger una lata De maíz Y tú sabes cuál es la marca Y la cosa Así mismo tú tienes que coger Y tú tienes que ver El fabricante Tú tienes que ver al papá Tú tienes que ver a mamá ¿Qué piensa la mamá de los hombres? ¿Qué piensa el papá de las mujeres? Usted tiene que chequear ¿Cuáles son los patrones financieros? El tipo es un gastador El tipo es un chulo ¿Quiere de Está aparentando lo que no es? Tú tienes que ver Tú tienes que ver Porque hay hombres Hay de más en el mundo Demasiado de hombres Hay páginas que te buscan hombres Hay aplicaciones que te buscan hombres Hay demasiadas formas De tú conseguir hoy Un buen prospecto Hay muchas formas De conseguirlo Pero usted necesita un hombre Un hombre No una mujer Disfrazada de hombre Que el tipo habla más que tú ¿Y cómo es eso? El tipo habla más que tú Eso no es cosa Eso no es cosa El hombre callado No habla mucho Y te escucha Y te da tu espacio Pero obviamente Hay de todo Hay de todo ¿Entiendes? Pero eso Tiene que ver los valores Los principios El carácter ¿Entiendes? Tiene que ver eso Una persona que te respete Que respete a los demás Ya tú sabes cómo te va a respetar a ti Ok, entonces voy con los cinco de los hombres Tengo otros de las mujeres aquí Pero quiero empezar con los hombres Porque realmente Es a ellos que les puedo hablar Porque yo Lo estoy hablando desde mi punto de vista Y luego yo voy a caer aquí En los otros puntos de las mujeres Los tengo como relleno Primer punto para los hombres Vamos a ver Primer punto para los hombres Mujer, escuchen Primer punto para los hombres Pero la mujer tiene que escuchar Primer punto para los hombres Pero la mujer tiene que anotar Primer punto Usted debe ser optimista Para usted manejar el arte El arte De permanecer con la misma mujer Usted tiene que ser optimista Usted no puede ser ni realista Ni pesimista Usted tiene que ser optimista Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Entonces el primer punto es Sé optimista Y ten una buena filosofía Quería darle el apellido A ese punto Sé optimista Y ten una buena filosofía Te voy a explicar la filosofía Ahora Pero tienes que ser optimista Lo mejor está por venir Me trabajó mucho Y cometí muchos errores con Aura Presionándola con el gimnasio Hace años atrás Porque yo entendía Que ahí en el tiempo Ya se va a poner De una forma que a mí no me gustara Porque una cosa de que no Que se ponga flaca Que se ponga gorda Es un tema de gusto Porque hay hombres Que le gustan su gordita Y hay hombres Que le gustan su hueso Y hay otros hombres Que le gustan su masa O sea Hay de todo Entiendo O sea hay de todo Hay diversidad Pero a mí A mí Para mí es muy importante Que me guste mi mujer Para mí Me tiene que gustar Yo no puedo Meterme con ella Porque no A mí me tiene que gustar mi mujer Porque si yo me voy a quedar Con una Por el resto de la vida Me tiene que gustar Me tiene que gustar mi mujer Yo no puedo coger Esa fue la que apareció Así no Así no De ambas partes Esa fue la que apareció Esa fue la que me hizo caso Y tú Mujer De estúpida Le hiciste caso A un tipo que anda buscando Lo que sea Así no Entonces se juntan dos Con problemas Y entonces viene Mante y mante con problemas Entiende Entonces Usted debe de ser Hombre Primer punto Tiene que ser optimista Y tener una buena filosofía Porque lo mejor está por venir Entiende Entonces Entonces como Como los mejores días de aura Todavía están por venir Entonces Yo estoy Tranquilo Y en primera fila Esperando que eso suceda Entiende ¿Por qué? Porque yo soy optimista Pero si yo soy pesimista Yo digo Pero si esta mujer está así ahora Mañana va a estar peor Déjame salir de eso Entonces Eso no te apoya Tu permanecer Lo que te apoya Es tu mirar para otros lados Porque siempre va a haber una Que tiene algo Que no tiene la tuya Porque el mundo es diverso Entonces Usted tiene que ser optimista Para que te ayude con eso Eso a mí me ha funcionado Ok Ahora La otra parte Tener una buena filosofía ¿A qué me refiero? Que tú tienes que tener El concepto de las cosas Tú tienes que tenerlo Claro Y tienes que tenerlo positivo El concepto de las cosas Por ejemplo Celar Vamos a hablar de celar Yo nunca he celado a aura Yo nunca he celado a aura Nunca le he celado Primero Porque ella habla Aborrece El tema de los cuernos O sea A aura lo aborrece Y su hablar Y la manera que ella se expresa Acerca de eso Me ha dado confianza a mí A través del tiempo Pero ahora Una muchacha bonita Es una muchacha Que tiene un buen cuerpo Que tiene una buena cabeza Que es dirigente Que es productiva Y obviamente Por ahí hay unos buitres Que siempre están dando vueltas Esperando que yo me revales Para ello ¿Verdad? Ya Coge Pero usted tiene que tener Una buena filosofía ¿Cuál es la filosofía Caballero Que usted debe tener? La mía ¿Cuál ha sido la que a mí Me ha funcionado? Si yo Me mejoro tanto a mí Me mejoro tanto a mí Si yo invierto en mí Me mejoro a mí Me hago Lo mejor que yo puedo ser Como persona Se le va a ser difícil A ella encontrar Otra persona así Un tipo productivo Un tipo que cuida su cuerpo Un tipo que tiene detalles Con ella Un tipo que duerme Todo el día en su cama Y la abraza Y le pone los pies arriba Y le da besos Y la soba Un tipo que es autor O sea Si tú Si tú Obviamente yo soy autor ahora Pero antes Yo te La misma chispa Si tú Te enfocas En desarrollar Tu mejor versión Ella no va a encontrar A otro mejor que tú Se le va a ser difícil Y si ella lo encuentra Yo le daría la mano Al tipo Y le diría Papá Vamos a reunirnos Para darte los trucos de ella Y arranca por ahí ¿Entienden? Entonces ¿Por qué? Porque me ganaron Si yo me puse flojo Qué bueno que me ganen Si yo me dormí En mis laureles Qué bueno que me ganen Si yo Dejé que otro Hiciera el trabajo Que yo tenía que hacer Qué bueno que me ganen No nos vamos a poner Guapos por eso Ahora Yo reto ahora A que encuentre uno Mejor que yo Yo las reto No lo voy a encontrar Entonces No tengo ningún problema Con el tema de los ceros No lo tengo Porque no existe El tipo que me va A Que me puede sustituir No existe Porque yo estoy tratando De en todos los frentes Estar activo En todos los frentes Estar activo Estar Donde tengo que estar Entonces Es difícil Porque las mujeres Señores Lo que andan buscando Es seguridad Hombre que está ahí No te pongas bruto La mujer anda buscando Seguridad La mujer anda buscando Un hombre A quien admirar La mujer lo que anda buscando Es alguien Que la Que la Que la Que la haga sentir Única Entonces A lo mejor Tú no eres El más detallista Pero tú tienes que ser Que tú tienes que resolver A lo mejor Tú no resuelves mucho Pero entonces Tú tienes que ser detallista Porque tú no puedes estar quebrado Y al mismo tiempo No tener detalle Eso no va Eso como el feo Y antipático Mi hermano El feo tiene que ser gracioso Porque algo tiene que tener Usted no puede ser feo Y antipático Entonces Hombre Usted tiene que tener La filosofía correcta Del celo Celar Otra filosofía Cerca de celar Óyeme El que El que El que La va a hacer La va a hacer como quiera Cuando quiere Con quien sea Usted no va a parar a nadie Que no quiere estar con usted La atención No se mendiga Si no quieren estar con usted No van a estar con usted Y punto Yo trato de ser lo mejor Que yo quiera Pero si tú Que yo pueda Pero si tú no puedes estar conmigo Y no quieres estar conmigo No hay ningún problema Mi amor Con agua y jabón Todo tiene No te preocupes Que eso no se rompe Y hay 7 mil millones de personas En el mundo Vámonos con el próximo Punto y se acabó Ahora si queremos estar juntos Vamos a estar juntos Nunca Oye lo que te voy a decir Nunca Yo me he metido en el juego Eso de que terminamos Y ahora volvemos Que maldita ridícula Yo nunca he hecho eso Hubo una vez Que ahora Como que me Yo tenía 20 años Ni un año teníamos Y que si ok Que me voy a salir del carro Y yo le dije Si te sale del carro Si te sale del carro Te saliste para siempre Eso se llama carácter Si te sale del carro Te saliste para siempre Yo no soy muchacho Para tal de que volví Que no volví Que volví Ella está ahí Ella lo puede confirmar Como va a ser Que usted tenga un juego De que volví Ahora volví Ahora estamos guapos No mi hermano No estamos en eso Estamos en producir Estamos en chavalante Estamos en conocer el mundo Entiendo O sea yo no puedo estar De que con la persona Que yo estoy compartiendo Mi vida Por el medicamento Y el día entero Yo no puedo estar en esa vaina Entonces usted tiene que tener Claridad en ese sentido Hombre que estás ahí Porque yo sé que Muchos hombres que están ahí No quieren estar en ese Y los hombres que quieren Estar celando Y jodiendo el día entero Eso es inseguridad Mi hermano Eso es falta de autoestima Eso es una imagen Propia Pobre Usted no tiene que estar Celando tanto ¿Entiende? Ahora A usted le pegaron su cuerno Pues que bueno Que bueno que te lo pegaron Si Yo siempre he pensado Si me engañan Pues que bueno Porque me dejaron saber rápido Que me tengo que mover Peor es que yo me entero En 20 años Peor es que yo me entero En 10 años Si usted Cometió el error De estar con otra persona Mientras estaba conmigo Pues entonces Yo te voy a demostrar A ti Que tú cometiste El peor error de tu vida Porque me voy a hacer Todavía mejor persona Cuando tú me veas En televisión Tú vas a decir Yo tenía amores con él Eso es lo que tú tienes que decir Esa es tu filosofía No que Ay yo no puedo vivir Sin esa mujer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así no Si ella cometió el error Pues adelante dele Porque la gente Tiene problemas emocionales Te lo dejó saber rápido Y ahora tú te puedes mover A construir otra relación Más adelante Esa siempre ha sido Mi filosofía Y como es Mi filosofía Entonces yo no ando pensando El día que yo la descubra Si hace algo Pues que bueno Dale para allá Que bueno Tiene que estar más fuerte Tiene que tener más libros Tiene que dar más conferencias ¿Quién será ese? Luis Miguel ¿Entiendes? Entonces A eso me refiero Tú tienes que Tú tienes que preocuparte E invertir en ti Y ser tu mejor versión Entonces Sea optimista Para que te ayude ¿Entiendes? Porque para que te ayude Lo mejor está por venir Y tener una filosofía Que funcione Y te di un ejemplo Con el tema de los celos Punto número dos Para los hombres Punto número dos El hombre tiene que tener visión El hombre tiene que tener visión Y te voy a explicar Por qué ahora El hombre tiene que tener Una visión clara Una visión clara Y perseguirla Un hombre sin visión Mira para los lados Un hombre sin visión Mira todo lo que le pasa Por adelante Un hombre sin visión Está distraído Es cuerpo Mente y espíritu Cuerpo Mente Espíritu Si la mente No está desarrollada Entonces El cuerpo Es el que manda Y el cuerpo Cuando manda Quiere alcohol Quiere comida Y quiere sexo El cuerpo No tiene que ver Con ser fiel O no ser infiel El cuerpo Lo que tiene que ver Con satisfáceme Mi necesidad Y si el hombre No tiene su mente Desarrollada Y no está leyendo No tiene visión Y no va para adelante Sino que va para atrás Entonces El cuerpo va a mandar Y el cuerpo Lo que quiere Reitero es Del hombre Alcohol Comida Y sexo Entonces Cualquiera que se lo pueda dar Él lo va a coger Entonces Mujeres Échenle agua A esa cabeza De ese hombre Échenle agua Nutran eso Mi amor Mira este libro Léete tú Los libros Y lee el libro Y lee el libro Y vaya un momento Que el marido tuyo Va a decir Pero tú tienes que ir Por el libro Número 50 Mi corazón Pero tú eres vaga Y vaga Y vaga Entonces el tipo Es vago Y entonces Siempre hay otra Que tiene un baby doll Más bonito que el tuyo Siempre hay otra Que está frequecita Para cuando llega Siempre hay otra Que está Punchando Porque hay mujeres Por ahí Que le gusta Que le gusta Que los hombres Sean de otras Porque le gusta El tema De los pleitos De que ella me descubrió De que no me descubrió Hay mujeres Que le gusta la novela Que le gusta el drama Entonces hay mujeres Que te están chequeando El tigre tuyo Te lo están chequeando Entonces tú tienes que echarle Tú tienes que echarle Agua a esa cabeza Para que Dile mi amor Vamos a ir para la iglesia Mi amor Mi amor Vamos a ir aquí Mi amor Vamos a ir para la conferencia Mi amor Vamos a ver Juan Carlos Mi amor Vamos a hacer algo Tú tienes que preocuparte De tu jardín Mi amor De 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 Ir cortándole la mala hierba Porque la mala hierba Siempre va a crecer Tú no tienes que hacer nada Y siempre va a crecer Tú no tienes que hacer nada Y siempre va a haber una Que va a estar chequeándote El tipo tuyo Y a los hombres No hay que zancajearlo mucho El hombre es un animal El hombre es un animal Puede ser feísima la tipa Y si le está haciendo Ahorita el tipo El tipo por lo menos Hasta por lo basada tiene Yo no puedo verla Pero por aquí yo hablo ¿Por qué? Porque el hombre Quiere sentirse admirado El hombre quiere sentirse querido Todo el mundo realmente Todo el mundo quiere atención Todo el mundo No es hombre Ni mujer Todo el mundo Entonces punto número dos Usted tiene que tener Una visión clara Y usted tiene que perseguir Esa visión ¿Por qué? Porque el hombre sin visión Es que se pone a ver Para los lados El hombre sin proyectos Es que se pone a ver Para los lados El hombre que no tiene Como su familia Un proyecto Sus hijos Un proyecto No le importa Darle un mal ejemplo No le importa A un hombre Que no tenga Sus hijos como proyecto No le importa Darle un mal ejemplo Entonces mujeres Que están ahí Te voy a dar Esta forma De ver las cosas Para que tú Lo puedas Tratar con tu Pareja Mira El hombre Tiene que ser El novio Que él quiere Para su hija El hombre Tiene que ser El novio Que quiere Para su hija Y tú tienes que Decirle eso A tu pareja Tú le dices Óyeme ¿Tú crees Que a la hija Tú quisieras Que un hombre Que el hombre Que fuera Para tu hija Fuera como tú ¿Tú crees Que el hombre Que fuera Para tu hija Haga eso Que tú estás haciendo O desee eso Tú estás entendiendo Lo que estoy hablando Entonces el hombre Quiere el mejor Para su hija Pero él fue Lo peor Con su mamá Con su esposa El hombre Quiere lo mejor Para su hija Pero él no fue ejemplo Con su esposa No fue Igual va para mujeres Las mujeres Tienen que ser Las mujeres Tienen que ser La mujer Que ellas quieren Para su hijo El ejemplo Es más fuerte Con los hombres Pero también Aplica para las mujeres Entonces Un hombre Tiene que tener Una visión clara Una visión borrosa Va a hacer Que usted se distraiga Una visión Que no está clara Va a hacer Que usted se distraiga Y donde sea Que usted vea En un gimnasio Hay alguien El mismo diablo Haciendo sentadillas Tú dice Pero señor Pero no puede ser Fue que la mandaron Hacer Y literalmente La mandaron Hacer Tú dices Pero es increíble O sea Esa tipa No puede estar Más buena O sea Se va a romper Se va a difuminar Vamos a tener Que ponerle una foto O sea Vamos a tener Que frisar En el tiempo Tú tienes Que tener Una visión clara Para no Ves para allá Tú tienes Que tener Tú tienes Que tener Una visión clara Porque si no Es el mismo Fue el que no Te trajo Que te va a llevar Pero yo te voy A dar ahora El próximo punto Que te va a conectar Con este El tercer punto Que tienen que tener En cuenta Los caballeros Es Tener sentido De urgencia Hacer al logro De las metas Y hacer al logro De los sueños Tener sentido De urgencia Y voy a explicar Por qué Un ejemplo Te voy a explicar Por qué Si usted Tiene urgencia En llegar A un punto De un punto A a un punto B Si usted Tiene urgencia En llegar En un vehículo ¿Cómo usted Va a ir? ¿Rápido O al paso? En mi país Por ejemplo Hay un sitio Que se llama Punta Cana Para los extranjeros Que no saben Un sitio Que se va En Punta Cana Uno llega Como en dos Hora y media Si en Punta Cana Me están esperando Cien millones De dólares ¿Cómo voy a ir Yo a Punta Cana? ¿Rápido O al paso? O sea Yo puedo ir Al pasito Pero también Puede ir A una velocidad Moderada No tengo que ir Tan rápido Que me mate Porque Puedo perderme Los 100 millones Pero tampoco Emocionado Por lo que voy A lograr Junto con mi pareja Yo estoy seguro Que yo iría Un poquito rápido Iría por lo menos A 100 120 Que es una velocidad Normal Realmente En una carretera Ahora El que va En la carretera Y está manejando El vehículo De su vida Junto con su mejor Copiloto Que es su pareja Y yo estoy manejando Y yo voy a 120 km por hora Yo no puedo Distraerme con nada Que esté al lado De la carretera Ni con el paisaje Ni con quien esté caminando Ni que si tiene licra Si no tiene licra Si tiene falda Que si se le ve en la teta Yo no estoy en nada de eso Yo estoy en mi carretera Yo estoy en mi carretera Porque voy a 120 Hasta donde yo tengo Mi Donde yo tengo Mis resultados Donde yo tengo Mis sueños Voy rápido en la carretera Entonces Punto número 2 Tengo que tener Una visión clara Punto número 3 Tengo que ir rápido Hacer esa visión Rápido Porque si voy rápido No tengo tiempo Para ver lo que hay al lado Porque reitero El diablo se pone licra Reitero Caballero Que tú estás ahí Tú sabes lo que te estoy diciendo Tú sabes lo que te estoy diciendo ¿Qué tal mi amor? Una vela de licra en vivo Qué bueno Adelante usted puede La dueña de licra La dueña de licra Mi amor Y a la 12 entonces Ya tú y yo tenemos 10 años casados Anda mi amor Va a poderle hasta la 12 ¿Eh? Sí El día está veniendo Ven acá ven Un beso Eso es Superfecho Bien Tengo la visión Pero voy rápido Hacer la visión Para no distraerme Cuando usted va lento En una carretera Y va a 20 kilómetros por hora Tú tienes tiempo De ver Oh pero mira Esa muchachona que va ahí Oh pero mira Eso está feo Oh pero mira ese hoyo Oh pero mira esto Que no funciona Oh pero Porque vas lento Mi amor En tu vida Vas lento Tienes que acelerar Porque el que se acelera No tiene tiempo Para dispararte No tiene tiempo Para trivialidades No tiene tiempo Para perder el tiempo No tiene tiempo Para hablar con todo el mundo Usted tiene que despertar Mujeres Despierten a sus maridos Mujeres Despierten a sus novios Mujeres Seleccionen un joven Que esté despierto Para que te ahorre Muchos problemas Entonces Punto número uno Ser optimista Y tener una filosofía Que funcione Como la de los celos Por ejemplo Punto número dos Tener visión Una visión clara Y perseguirla Punto número tres Tener sentido de urgencia Hacia el logro De los sueños Punto número cuatro Entender Y disfrutar El proceso De madurez De la relación Caballero que está ahí Tú no puedes sufrir El proceso De madurez De la relación Tú tienes que disfrutarte Las estrías Tú tienes que disfrutarte Que tu mujer Te regale un hijo ¿Cómo es posible? O sea ¿En qué cabeza cabe? ¿Eh? Que tu mujer Te regale un hijo Y tú te chequeando Que si quedó Gorda Que si no quedó Gorda Que si me pudo atender Oye Me te regaló El muchacho Viego O sea ¿A qué nivel De insensatez Es que nosotros Vamos a caer? ¿A qué nivel De inconsciencia? ¿Qué tan dormido Tú puedes estar? Obviamente Tú no vas a apoyar Que ella sea una vaga Porque yo no la apoyo Eso ahora Yo la presiono Muchísimo Con mi ejemplo Y también se lo digo Tú tienes que cuidarte Tú tienes que hacer ejercicio Cuídate esa boca No te pongas a comer Lo que no debes de comer ¿Por qué? Porque yo quiero Yo quiero seguirte disfrutando Pero yo no puedo pretender Que ella se va a quedar igual En el tiempo Y que se va a quedar frisada Como cuando yo la conocí Con 19 años Yo tengo que disfrutarme El hecho de que ella vaya Echando Cada ruga que eche Yo me la disfruto Porque ella también Se está disfrutando La mía Entonces yo creo Que es un tema De madurez Entonces yo quiero Explicarte algo aquí Otro concepto Que es parte De mi filosofía Y la tengo Desde hace mucho tiempo La tengo Desde hace mucho tiempo Te voy a regalar esto Que nunca lo he hablado De ningún lado Cuando tú conociste Si este eres el hombre Y este es la mujer Cuando la mujer Y el hombre se conocen Cuando la mujer Y el hombre se conocen La relación Es como un niño La relación Es como un niño Es como un niño Que esté en la barriga todavía Y el primer Los primeros nueve meses El primer año No se ve nada todavía Pero hay algo Que se está formando Se lo digo Para las mujeres Señores Ay por Dios Las mujeres Que no tienen No tienen ni dos meses Y tú lo ves Estamos cumpliendo Dos semanas de amores Ay pero mi amor Suéltame en banda Me tienes sofocado Tú pareces Elvira Con el marido tuyo Sofocado al tipo O sea Estamos cumpliendo Dos meses de amores Vamos a salir a cenar Ay mi amor Dos meses de amores ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué hacemos? Compramos un bicocho Tú tienes que dejar Que la cosa se desarrolle Usted no puede llamar tanto No sofoque tanto No joda tanto A los hombres No se le puede joder tanto Déjalo tranquilo Que ese tipo se agree Y se agree ¿Entiendes? Tú tienes que estar seguro De lo tuyo Mucho celo Inseguridad Mucho celo Tú te sientes gorda Y crees que Él va a encontrar Una flaca en la calle Ponte a trabajar Ponte a ser sentadillas Hace longes Y hace vainas ¿Para qué? Para que él no encuentre Una igual que tú Tú sabes la cantidad De mujeres que yo he comparado Y mujeres Eso se va tratando Eso se va desarrollando ¿Entiendes? Tú no puedes Fíjate que cuando la mujer está embarazada Lo coge suave Se cuida más Se pone ñoña Pero se cuida más ¿Entiendes? Está más tranquila No está en su ritmo de vida Cambia Y así mismo debe ser Cuando tú tienes una relación Tú más tranquila La salidera A lo mejor no tanto Ven mamá Buenas películas de Netflix En la casa Ven yo te voy a preparar Una comidita El hombre Es sencillo Señora el hombre Comida y sexo Obviamente Si usted está nueva Con el muchacho Usted no puede venir ahora A entregarlo todo Porque entonces Si lo entrega todo Alante mi amor No hay nada que ver después Se pierde la Se pierde la inocencia ¿Eh? Se pierde la inocencia Tú no puedes agarrar Y entregarlo todo de una vez Además que usted no conoce Ese ser humano Tú tienes que ver lo que hay Controla tus hormonas Entonces vamos a conocernos Vamos a ver Pon al hombre a pasar trabajo A los hombres nos gusta Pasar trabajo A los hombres nos gusta Entender que tenemos Una mujer que vale Ahora si tú eres una Rabandola ¿Eh? De la calle No hay ningún problema Yo lo que quiero contigo Es rápido Hoy rápido ¿Qué es lo que? Dime, dime, dime rápido Dime rápido ¿Entiendes? Pero si yo voy a ser Familia contigo Yo quiero esperarte Ponme a esperarte Que yo te quiero esperar Yo te quiero esperar Yo quiero probar Yo quiero ver Yo quiero Yo quiero experimentar Entonces para seguir Con el ejemplo Es un niño Entonces la relación Tiene un año La relación no habla Todavía mi amor Ustedes no se saben Comunicar El niño no sabe hablar Ustedes no se saben Comunicar Ustedes tienen que Dedicarle tiempo Al niño Que es dedicarle tiempo A la relación Cuando tú conociste A ese señor Él tenía su vida Cuando tú conociste A esa joven Él tenía Ella tenía su vida Ya ustedes eran Grandes antes de Cuando yo conocí Ahora ya tenía Cédula ya ¿Qué quiere decir eso? Que yo no soy Propiedad de ella Ni ella es mi propiedad Tampoco Yo tengo que Respetar su identidad Entonces Ahora lo que yo Si quiero dedicarle Tiempo Es a la relación De nosotros dos A los que estamos Construyendo juntos Pero con un año Si tú lo comparas Tú tienes un año Ahora mismo Nosotros estamos Cumpliendo 10 años De casados ¿Qué quiere decir eso? Que el matrimonio De nosotros Ahora es que está Cogiendo cuerpo Ahora ya está Entrando Va Prontamente Va a entrar En la adolescencia ¿Entiendes? Ya Es una Una jovencita Un jovencito Ya se sabe cambiar Ya sabe ir al baño Solo Ya se sabe bañar Pero hay que seguirlo ¿Qué hay que seguirlo? Un niño de 10 años Hay que seguirlo ¿Cómo? Supervisando ¿Qué tú estás comiendo? ¿Qué es comida? El tiempo que tú le dedicas ¿Qué es comida? Los detalles que tú haces ¿Qué es comida? Las cosas que tú haces Por la otra persona Usted tiene que alimentar La relación Y yo he tenido Esa filosofía Desde hace mucho tiempo ¿Tú te acuerdas? Yo te expliqué eso Hace mucho ¿Cuándo yo te expliqué eso Por primera vez? No me acuerdo Hace mucho ¿Pero hace cuánto Yo te expliqué eso? Años Desde antes de que Yo no leía Cuando eso Ya yo tenía ¿Por qué? Porque mujeres Búsquense un hombre inteligente No seas un hombre bruto Hombre inteligente Que piensa ¿Entienden? Hay demasiado hombre Por ahí Y usted vale demasiado Usted vale mucho Usted tiene que darse su valor Búsquense un hombre inteligente Un hombre que la respete Que la valore Que tenga Que tenga ideas No solamente Que tenga cuartos Que tenga ideas Cuartos tiene cualquiera Ya Pero ideas No tienen mucho Para que Para que tú puedas Permanecer en la relación Y sea una relación bonita Que tú disfrutes tu vida Porque al final Nosotros lo que somos Compañeros de viaje Esto es un viaje Y somos compañeros Ella decidió acompañarme Y yo decidí Acompañarle a ella Yo he cambiado muchos planes por ella Y ella ha cambiado muchos planes por mí Porque hemos decidido juntos Caminar Y no ha sido sencillo Señora De verdad se lo digo No ha sido sencillo Pero ha valido la pena ¿Por qué? Porque Vamos madurando La relación El niño va madurando Da gusto ver crecer a tu hijo Da gusto ver crecerlo Tiene errores Tú has cometido errores con él Has peleado innecesariamente En ocasiones con él Has sobredimensionado Cosas que el niño ha hecho Pero tú estás contento con tu niño Entonces tienes que tener en cuenta eso Que las relaciones Como un niño Tiene un año Y no sabe hablar Por todo llora Y hay que tú ves Jóvenes Que tienen relaciones pequeñas Relaciones de un año Matrimonios también de un año Por todo pelean Claro Porque como un niño Por todo llora Por todo llora Cometiste un error fatal El niño vomitó Tiene que andar con pamper Porque donde sea Se caga Entonces el hombre La cagó Perdónalo mi amor Tú no vas a agarrar Un niño Y vas a remeter Con un año Te cagaste en el pamper Desgraciado ¿Cómo tú puedes hacer eso En el medio de toda esta gente? Óyeme El niño se cagó Ya cámbiale el pamper Cámbiale el pamper Mi amor Lo vas a hundir ahora El hombre se equivocó Cámbiale el pamper La mujer se equivocó Cámbiale el pamper Mi amor Ya Tiene un año Tienen dos años Tienen tres años A dos o tres años Todavía usa un pamper Cámbiale el pamper Y ya Lo abre Una conversación ¿Verdad? Lo abre Le abre la pierna ¿Verdad? Coge ¿Qué toma? Un wipe Y hace así Con el wipe Con amor Inclusive hasta En medio de toda la mierda Tú ves que los papás andan Ay que lindo mi bebé Entonces en medio de todo el pleito Yo te amo mi corazón Y vamos a amanecer juntos mañana Muchas veces Yo le he dicho eso ahora Nos vamos a arreglar No porque tú Nos vamos a arreglar mañana Nos vamos a arreglar No porque tú Tú te vas a ir esta noche Para donde tu mamá Te vas a ir esta noche Para donde tu mamá Tú siempre con tus cosas Pues entonces mi amor Vamos a evitar el pleito Porque si nos vamos a contar juntos Como quieras ¿Para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a pelear? Cámbiale el pamper Y ya Cámbiale el pamper Y ya Con ocho años Con nueve años Se hizo pipí Se hizo un chin de pupún En los pantaloncillos En el panticito Cámbiale el panticito Y ya Le vas a dar un golpe Que le va a abrir la cabeza Porque se Ya Rompió un tarro Hizo Déjaselo pasar La relación tiene poco tiempo Déjaselo pasar Mi corazón Déjaselo pasar Es como un niño No sabe lo que hace No tiene conciencia Está aprendiendo La relación Es como un niño Está aprendiendo Déjaselo pasar Edúcalo Habla con él Siéntalo en la pierna Ten comunicación Disciplínalo también Ponlo de castigo Ay mi amor Me equivoqué Se me quedó el pan Se me quedó la leche Yo no valgo para ti Tú no te llevas De lo que yo te digo Tú no estás prestando atención A lo que yo te digo Ay mi amor Pero discúlma Me fue la leche Que se me quedó No hay ningún problema Te voy a poner 15 días dieta No te voy a poner la mano Por 15 días El tipo dice Diante pero por el pan Y por la leche Si sigue hablando Te pongo un mes Mi corazón Déjaselo pasar Pero disciplínalo Tú vas a ver Tú nada más le das comida Y si no le das lo otro El tipo se va a acordar Del pan Y la leche Cada vez que vaya Al supermercado No se le va a olvidar Porque tú lo pusiste a dieta ¿Entiendes? Ponlo a dieta Ponlo por los demás No porque esto Que lo otro Usted se va a hacer Un sucumente usted No pero No te voy a hacer más cena Por esta semana completa Yo te amo Y te quiero Pero yo necesito Que tú entiendas Que a mí esas cosas Me importan No hay cena para ti Resuelve usted Obviamente Si de eso son Ideas ¿Verdad? Porque si te casaste Con un terrorista Te va a decir Si no me cocina tú Me cocina la otra Entonces Tienes que tener Cuidado Entonces vámonos Con el punto Ese era Entender y disfrutar El proceso de madurez Entiende Y disfrútalo Disfrútalo Porque Aquí hay otra cosa también Hay veces que las mujeres Tienen el problema De que quieren que El hombre sea Como fue de noviazgo Que tengan todos Los detalles igual Y que sí ok Y que sigamos saliendo Pero tú tienes que entender Que la relación también Se va moviendo A otros puntos Y que tú tienes que Disfrutarte De esos puntos Tienes que disfrutarte Las canas Tienes que disfrutarte De quedarte tranquilo Tienes que disfrutarte En disfrutar ahora Que a lo mejor Usted antes discotequeaba Mucho Pero ahora Están viendo películas Y yo digo Ay mi amor Pero yo quiero salir un día Tú no me sacas A bailar Pero ya mi amor Ya esa etapa pasó ¿Qué hacemos? Seguimos brincando La tablita Está bien mamón Un día Pídelo Pídelo De manera correcta Mi amor Me compré Una ropa interior Que te la voy a enseñar Solamente Después de la discoteca Yo quiero sentirme Como cuando yo estaba contigo Hace 10 años Y te tengo una sorpresa Tú vas a ser un hombre Muy afortunado Coño Pero hasta yo te saco así Entiendo Entonces Tú tienes que estar Bien ponente creativa No nada más Está como una cantaleta Tú no me sacas Tú no me sacas Tú no me sacas Que te saque tu mamá No te voy a sacar yo Porque tú jodes mucho Y habla demasiado Entiendo Entonces Pendiente ahí Punto número 4 O número 5 Número 5 No Número 4 No Número 5 Número 5 Número 5 Punto número 5 Ya dijimos Ser optimista Y tener una buena filosofía Número 2 Número 1 Ser optimista Y tener una buena filosofía Número 2 Tener una visión clara Y perseguirla Número 3 Tener sentido de urgencia Hacia el logro de los sueños Recuerda Si hay velocidad No hay distracción Si hay velocidad Hay enfoque Porque si no me enfoque Me mato Velocidad Número 4 Entender Y disfrutar El proceso de maduración De una relación Recuerda que la relación Es como un niño No le exijas No le exijas A un niño Lo que tiene que hacer Un adulto No le exijas A un niño Lo que tiene que hacer La relación Mujer Que estás ahí La relación No te tiene que hacer feliz El hombre No te tiene que hacer feliz Mujer Usted se tiene que hacer feliz A usted misma Usted es feliz Y usted encuentra Otro hombre feliz Y juntos Entonces Aumentan Su felicidad Juntos Disfrutan Su felicidad Por eso Es muy importante Tener relaciones O sea Tener un Espíritu sano Para usted Encontrar Personas sanas Porque usted Va a encontrar Lo que usted es La vida Te va a dar Lo que tú eres No lo que tú quieres Usted atrae A quien es Como usted Mujeres Ay Todos los hombres Son malos Todos los que me tocan A mí son malos Mi amor Revisa tu Instagram Revisa tu Facebook Si usted está colocando Mucha carne Entonces tú vas a atraer Perros ¿Entiendes? Si tú enseñas Mucha carne Y tanto esa teta al aire Y tú esa pierna al aire Mi amor Tú lo que vas a encontrar Es carroñero Entonces mira Mira cuáles son los carroñeros Hiena Perro Buitre Esos son Animales carroñeros Mi corazón Y eso que es lo que quieren Carne ¿Qué es lo que usted está enseñando? Carne Tú tienes que encontrarte Hombre que sea vegetariano Mi amor Hombre vegetariano Que también coman carne un día Pero que le gustan sus vegetales Número 5 Para terminar Número 5 Usted Caballero que está ahí Usted debe de eliminar Las malas influencias Y los grupos de Whatsapp Tóxicos ¿Cómo puede ser Que un lunes a las 9 de la mañana Cuando usted tiene que estar en trabajo A usted le manden una cosa Una cosa entrando Y una cosa saliendo Una cosa entrando Y una cosa saliendo Usted dice Pero Dios mío ¿Qué rayo de grupo es este? Con una mujer Que se dedican a eso Nada más Cuando tú vas a tu casa Y ve a la mujer tuya Que te ha regalado 3 hijos ya Y tú la comparas Con el video que vi A las 9 de la mañana Tú dices Dios mío Pero ella era así antes Pero ahora con estos 3 muchachos Se me ha vuelto una foca Entonces Mira ahora Claro Porque si tú estás viendo pornografía Y estás viendo mujeres Que están hechas Que viven de eso Y la estás comparando Con tu esposa Tu vida no es una película porno Mi corazón Tu vida no es una película porno Usted tiene que Usted tiene que honrar a su esposa Y ver el esfuerzo Que ella ha hecho Que ha transformado su cuerpo Para darte a ti un hijo Y darte a ti un legado Entonces Usted tiene que eliminar La mala juntinha Hombre que andan hablando El día entero De mujeres que no se pueden dar Y de carros que no se pueden comprar Gente rota Con 20 mil pesos Hablando de que de mujeres Pero mi hermano Tú no puedes ni con una viejo Oye Tú no puedes ni con una Y tú estás hablando de más Usted tiene que eliminar Esa juntinha Usted tiene que eliminar Esa mala influencia Amigos que te invitan A divorciarte En vez de invitarte A permanecer Amigos que te invitan A separarte En vez de invitarte A permanecer Amigos Amigos que te dan Mal ejemplo En vez de los que te dan Buen ejemplo Usted tiene que salirse Aunque se burlen de ti ¿Por qué? Porque 5 años después Están toditos divorciados Y tú dónde estás Permaneciendo con tu mujer Entonces Hombre que estás ahí Usted tiene que salirse De esos grupos Usted tiene que salirse De esos grupos De whatsapp Usted tiene que eliminar Esas Amistades Que Todo lo dio una fiesta Un amigo Un amigo soltero tuyo Y que Mi hermano Oye Tú tienes que cubrirme Esta noche Porque Voy a salir con fulana Pero ella viene Con una amiga Y el diablo Que nunca está en su casa La amiga está madura Que la La amiga está madura Que la del tipo Y el tipo Como ya está en la otra Te dice Papá Ve a ver ¿Qué tú haces ahí? Porque la tuya está madura Que la mía Oye Que suerte tú tienes Y tú dices Guau Pero es verdad Salí a A apoyar Al amigo mío Pero me encontré Al mismo demonio Al frente Mi hermano Y la tipa Comienza Comienza a preguntarte Que dónde tú Trabajas Y cuando viene a ver Tú tienes Dos, tres, dos, tres Chelitos Que tú cobras Y la mujer tuya Fue la que te planchó La camisa Con la que tú fuiste A la discoteca Abusador ¿Eh? Ella esperándote En la casa Y tú ahí Sentado en esa barra Y que cubriendo Un amigo tuyo Y ya tú sabes Esa diabla Mira Buscándose Su marido Mi hermano Buscando Quien la mude Cuando viene A ver Tienes tú La cabeza loca Ya Y está Tuve una relación Paralela Una vida por aquí Otra vida por allí Hombre que tienen Dos celulares Uno escondido Y otro el que usa Porque ahora La moda es Yo tengo Otro celular Y el celular mío Yo lo tengo sin clave Para que la mujer mía Confíe en mí Y el otro celular ¿Dónde tú lo tienes? Tú crees que Dios No te está viendo Entonces tú quieres Que en la vida Te vaya bien Haciéndolo mal Entonces tú quieres Que te sean leal Pero tú estás traicionando No hay manera De escaparse Del principio De que lo que usted Siembra Usted cosecha Y a lo mejor No le sean infiel Pero luego viene El cáncer A lo mejor No te sean infiel Pero luego viene Una enfermedad terminal En tu familia A lo mejor No te sean infiel Pero se te muere un hijo Más adelante Porque estás haciendo Lo mal hecho Camine derecho Mi hermano Que todo en este mundo Se paga A la corta O a la larga Camine derecho Y lo último Que quiero decirte Lo último Que quiero recomendarte Quiero darte este de bono Un punto número 6 Quiero darte lo de bono Regalarte Lo caballero que está ahí Quiero regalarte Este punto de bono Quiero regalarte Y para la mujer también Para dominar el arte De permanecer Con la misma mujer O con la misma pareja Coloque a Dios Como el centro De su relación A mi no me importa Que tu no crees En eso Igual hazlo Coloca a Dios En el centro De tu relación Porque la La palabra La palabra blanda Aplaca la ira El que resiste al diablo Resiste al diablo Y el se irá Esas son cosas Que cuando tu lees la Biblia Que cuando tu vas a la iglesia Y la escuchas de tu pastor ¿Entiendes? Y tu estás caldeado En el medio del pleito Tu te acuerdas De esas cosas Tu tienes que poner a Dios En el centro de tu familia Porque Dios Tiene buenos tips La Biblia Tiene buenos tips La Biblia Es un manual de vida Si quieres Quédate con los 5 anteriores Con los 5 tips anteriores No hay ningún problema Pero si tu quieres Uno de verdad Uno que es El que Es la sombrilla De los otros 5 Es que pongas a Dios En el centro de tu familia Es que ore por tu esposa Es que ore por tu esposo Es que hay veces Que no tienes ni que hablar con el Tienes que hablar con Dios Y pedirle las cosas a Dios De lo que tu quieres Que hagan con el Y te vas a dar cuenta Que en el tiempo Lo que tu pides Se va a ir reflejando Pero tienes que darle tiempo Porque Dios Está trabajando con el Dios está trabajando con el Así que te quiero dejar ese Porque hace unos 5 años 4 años Yo coloque a Dios Como el centro De mi De mi relación Y es como si tu Dejaras que ese niño Tu lo dejaras Al cuidado de Dios El niño Que es tu relación Tu lo dejaras Al cuidado de Dios Para que sea Dios Que lo guíe Que lo lleve Que lo saque a pasear Que lo eduque A eso es que me refiero Así que mi gente Estoy súper contento De estar aquí Compartiendo con ustedes Solamente En el primer día De despierta Habían tanta gente Conectada Vamos a tener que hacer Un número 2 Una segunda versión De este De este Arte De De permanecer Con la misma mujer Ya en una hora Más o menos Yo voy a estar Dándole un beso A Aura Porque nosotros Hemos pasado La prueba del tiempo Por lo menos Estos primeros 10 años Yo quiero Yo sueño Con Con Hacerme Un viejito Al lado de ella Y estoy tomando Todas las precauciones Para que así sea Estoy tomando Las precauciones Para que Estemos bien Económicamente Para que estemos bien A nivel de salud Estamos Tomando las precauciones Para que Podamos disfrutar La vida Porque al final No nos llevamos nada Y lo único que queda Son las experiencias Que nosotros Podamos tener Así que Señores Yo les recomiendo Que despierten Con relación a estos puntos Y por eso En este momento Yo quiero invitarles Quiero invitarles Al seminario Que tengo en noviembre Que se llama Despierta Ese es un seminario Donde Usted va a despertar Su mejor versión Y es un seminario Donde te va a ti A llevar a la acción El primer día Hay 5 speakers Además de mi Que vamos a estar Hablando todos De la necesidad De De despertar El segundo día Vamos a hablar De despertar Como hay que hacerlo Que es el evento Que ya yo he venido haciendo Pero ahora de 8 horas Con más ejercicios Y voy a hacer yo solo El sábado entero Y el domingo Es todo práctico El domingo Es todo práctico Todo práctico el domingo Para aplicar Todos los conceptos Que aprendimos El viernes y el sábado A aplicarlo el domingo Así que Los invito 1, 2 y 3 de noviembre Las vallas están en la calle Las informaciones están ahí Pueden llamar al 8 29 718 8000 Y les deseo a todos Les deseo a todos Muy buenas noches Le voy a dar algunos recursos A ustedes que se quedaron ahí A diferencia de lo que ya se han ido Hay un libro que ahora leyó Que se llama El desafío del amor Y ese libro Está también en la película A prueba de fuego Ahí hablan del libro Yo he visto la película Pero no he leído el libro Pero el libro funciona bastante bien Y hay otra película Que se llama también Jerry Maguire Una película clásica Con Tom Cruise Y al final dice Amo mi vida Amo a mi esposa Y les deseo a todos ustedes Mi clase de éxito Muy buenas noches Nos vemos el próximo miércoles Vamos a transmitir Desde Buenos Aires Argentina O desde Bariloche Argentina Ahí les voy a llamar Junto con ahora Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Bye 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 bye